Bueno, vamos a dar un salto un poco grande, un poco extenso, un salto gigante de más de 100 años, porque en el último video nos quedamos hablando un poco acerca del ataque de Baldurio Enrico, eso es en el siglo XVII, pero tenemos que hablar del ataque de Abel Cromby, las fuerzas británicas en el 1797. Sí, Alex, si te fuiste 100 años o más de 100 años adelante, sí, es la realidad, me fui mucho tiempo adelante porque a partir de abril 17 se conmemora o se cumple o se recuerda la gran batalla de San Juan que fue llevada a cabo por este señor que está aquí, Abel Cromby, y fue una batalla en la que una vez más las fuerzas de Puerto Rico, obviamente de España, pero fuerzas donde habían puertorriqueños luchando, lograron contener un ataque extranjero y lo mandaron de vuelta, huyendo para su casa en Inglaterra. Y de eso vamos a hablar hoy en este podcast de historia que no va a ser tan largo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico y esto es un formato nuevo. Por fin pude poner la cámara profesional de frente, así que es un formato nuevo para el podcast y el podcast en video en el YouTube, en el cual es más fácil hablar de ustedes y hablar de la historia con imágenes porque hablar sin imágenes es sumamente aburrido. Como había dicho en la introducción, hoy vamos a hablar de este señor que aparece aquí en sus pantallas, que es nada más y nada menos que el general, o por lo menos el militar, debo decir. Abel Cromby, una persona que va a llegar a Puerto Rico y va a tratar de quedarse con San Juan de Puerto Rico en el 1797. Vamos a hablar de eso un poco en el día de hoy porque es importante. Este es básicamente el último gran ataque extranjero a Puerto Rico, pero demuestra una vez más la calidad de las fuerzas defensoras que estaban aquí en Puerto Rico bajo el gobierno español, pero en la cual luchaban muchos puertorriqueños. Así que vamos a empezar a hablar un poco de eso. Yo voy a estar mirando mis notas acá abajo, lo que están viendo en la pantalla, el video en YouTube. Van a ver que miro hacia abajo varias veces porque es que tengo unas notas que de verdad no quiero dejar pasar y si las dejo pasar pues siento que no hice el trabajo completo. Así que me van a perdonar, pero voy a estar de vez en cuando mirando hacia abajo. Miren, vamos a contextualizar esto del ataque de Abel Cromby. El ataque de Abel Cromby, que es en el, como dije, en el 1797 y comienza en Puerto Rico, que es la fecha que nos interesa. Empieza en Puerto Rico en abril y 17 de abril y por eso es que lo estoy trayendo en estos tiempos porque se hace más importante para los estudiantes que están estudiando. El general Ralph Abercrombie, voy a ponerlo aquí junto conmigo. Miren, estoy ahí tratando algunos de los que están viendo en video, pues ven que se ven cosas diferentes, cosas nuevas y eso es chévere. Miren, vamos a hablar un poco del contexto. Tenemos que hablar del contexto de lo que pasaba en Puerto Rico para este tiempo y por qué este señor va a venir para acá. Ok, ¿qué pasa? El antecedente más próximo que hay sobre lo que es el ataque a Puerto Rico y lo que es el ataque del general Abel Cromby a Puerto Rico, el antecedente más próximo que hay es la toma de Trinidad, de la isla de Trinidad, que obviamente era una isla que estaba bajo el dominio o bajo el mandato de España. ¿Por qué las tropas británicas van a querer quedarse con la isla de Trinidad? Bueno, tenemos que remontarnos a lo que es un tratado que se llama el tratado de San Ildefonso y voy a poner la imagen aquí, imagen grande. Esa es una foto del tratado como tal de San Ildefonso. Casualmente se llama como Ildefonso Falcones, que fue el último libro que reseñé en el canal de YouTube. Por favor, suscríbete, dale like, prende la campanita y busque esta reseña. Si te gusta leer novelas de ficción histórica, es muy buena. Fue una de las últimas que reseñé de Ildefonso Falcones. Pues Ildefonso, el tratado de San Ildefonso, que es el que ven en la foto ahora mismo ahí, fue filmado en el 1796, un año antes del ataque de Abel Cromby a San Juan de Puerto Rico. ¿Y qué era ese tratado de Ildefonso? El tratado de Ildefonso, básicamente lo que hacía era que unía las fuerzas o había una alianza entre España y Francia en ese momento. Recuerden, como les he venido diciendo muchas veces en el canal, muchas veces en el YouTube y muchas veces en las clases de historia, como les he venido diciendo, Europa estaba convulsa en este siglo XVII, siglo XVIII. Muchas guerras, todo el mundo hablando para su lado. Pero en el 1796 España y Francia firman como un tratado, bueno, firman un tratado, que es el que tenemos en la foto ahí, y se convierten de cierta manera como en aliados. ¿Qué pasa? Si usted es un aliado de Francia, automáticamente usted es un enemigo de España, de Inglaterra. ¿Qué debo decir? ¿Por qué? Porque Francia e Inglaterra básicamente estaban encontrados en ese momento. Por lo tanto, está Gran Bretaña o está Inglaterra en ese momento en contra de Francia. España firma un tratado con Francia, así que él es amigo de mi enemigo. Así que él también es mi enemigo también. Así es como pensaba esta gente. Así que Inglaterra, para tratar de darle por el hígado, como uno dice, a las fuerzas españolas, va a empezar una vez más a tratar una vez más. Recuerden que trató con Francis Drake, trató también con el colonel de Cumberland, no pudieron, pero va a tratar una vez más con Puerto Rico, pero no con Puerto Rico directamente. El bochinche no va a arrancar en Puerto Rico. El 16 de febrero del 1797, este señor, o por lo menos las fuerzas comandadas por Henry Harvey, pero sobre todo este general que vamos a ver aquí, general Abercrombie, va a atacar la isla de Trinidad. Y allá en Trinidad, allá en Trinidad, el gobernador de la isla va a decir, espérate, no estamos muy preparados. Esta gente viene con un montón de barcos. Nosotros no estamos tan preparados. No tenemos muchas fuerzas. No contamos con gente que nos pueda ayudar de repente, de momento. Vamos a rendir la isla. Entonces, Abercrombie logra, logra la rendición en la isla de Trinidad. Pensando que se le iba a hacer igual de fácil, el tipo coge sus navíos. Bueno, Harvey y el general Abercrombie cogen sus navíos y arrancan hacia Puerto Rico, pensando que va a hacer lo mismo y llegan a Puerto Rico el 17 de abril de 1797. Se presentan ante la isla. Yo les voy a enseñar a ustedes y voy a buscar aquí un mapa que está bien interesante. De hecho, está en Internet. Es un mapa que está en Internet. Ese mapa que está ahí, que está en Internet y está hasta por los puntos exactamente explicados. En el punto número uno es por donde va a comenzar. Voy a darle un poquito de zoom. Voy a acercarlo un poco más. Por aquí empiezan ellos. Fíjense que esa es la encenada de Cangrejo. Esa es la famosa boca de Cangrejo en San Juan. Para que se ubiquen un poquito, esto que está aquí en el número cinco, viene siendo el Fuente San Jerónimo. Cuando usted va para San Juan y sube, ya como si fuera para el Morro, ese primer fuerte que se ve ahí, que todo el mundo dice que es el fuerte, que no es famoso. Sin embargo, es uno de los más importantes. Ese es el Fuente San Jerónimo. Y usted después camina todo eso. El que vive en Puerto Rico y ha ido a las fiestas de la calle San Sebastián, saben que esa es la ruta clásica. Camina, pasa por la Perla, por la variedad de la Perla y sigue hasta el Morro. Toda esa caminata es esta parte de arriba de lo que es la costa hasta llegar entonces al Morro, que es el que está en esta otra parte de aquí, en el número siete por aquí. Obviamente cuidando la entrada a lo que es la Bahía, que es donde está la F. Entonces, esa gente el 17 de abril va a llegar por el área de Boca de Cangrejo. Va a empezar a bajar por aquí y eso va a ser un problema. Va a empezar a merodear por ahí. Todavía no van a bajar, pero eso va a ser un problema. ¿Por qué? Porque desde que ellos empiezan a llegar se van a encontrar con que el gobernador de la isla no va a huir como el gobernador de la isla de Trinidad, sino que va a dar frente. Se va a enfrentar a ellos una vez más. Entonces, no era tan fácil, no era tan fácil porque para ese tiempo, y esto es importante decirlo, aunque en muchas clases no se dice, la historia, yo siempre he dicho que la historia se estudia en contexto. La historia hay que verla en contexto. De nada vale que usted sepa los datos, las fechas y demás si no entiende que en el resto del mundo están pasando cosas importantes y cada suceso, sobre todo los que pasaban cerca, afectan directamente los sucesos de otros países, otras naciones u otras sociedades. En este preciso momento en que Abercrombie llega a las costas de Puerto Rico, una de las preocupaciones mayores, una de las preocupaciones mayores de Puerto Rico es que se habían ido o muchos soldados se habían movido hacia lo que era la española por la rebelión de un señor que se llamaba Toussaint Louverture en español si lo van a pronunciar es Toussaint Louverture que es nada más y nada menos que uno de los generales más importantes en la revolución haitiana. Esa revolución haitiana que va a terminar siendo la primera gran revolución de esclavos y la primera revolución en América por lo menos en lo que es Latinoamérica la revolución haitiana. Se mueven los soldados de Puerto Rico hacia allá para obviamente ofrecer ayuda ofrecer support ofrecer sustento y van dejando a Puerto Rico sin soldados lo que hace más difícil que entonces podamos bregar con el ataque del señor Abercrombie que ya venía directamente a darnos de frente y obviamente sabía que esos movimientos se habían dado recuerden que ellos son generales ellos saben cómo se están moviendo las tropas. Entonces ¿por qué yo digo esto? porque esa decisión de los generales puertorriqueños y sobre todo de los dirigentes puertorriqueños de enfrentarse aun cuando tenían poca población militar o sea pocos militares demuestra una vez más el valor del ejército español y yo tengo que decir algo aquí bien importante tenemos que respetar el ejército español tenemos que respetar la calidad del ejército español la la el ideal de de lucha por su patria ¿no? y sobre todo cuando aquí había muchos soldados ya puertorriqueños esta gente ya llevaban aquí para el 1797 llevaban casi 200 años básicamente en el Caribe y todavía son de cantazos y de intentos de conquista y de ataques militares seguían dando la batalla no sé qué daban así que hay que sacar eso muy muy importante y yo quisiera que la gente lo mantuviera bien pero bien presente porque eso va a ser tan importante que en 1898 perdón en la guerra hispanoamericana ese ejército español que se que va a sufrir la derrota obviamente sigue siendo el ejército del mismo país de la misma sociedad que venía durante 400 años básicamente luchando pues entonces Abel Crombie va a llegar a la isla de Puerto Rico 17 de abril va a desembarcar 3000 personas básicamente van a ir desembarcando y toda esa región que vimos de la costa va a recibir ataques pero Puerto Rico no se quedaba dado en Puerto Rico habían cañones habían fuerzas habían armas de fuego había fuerza militar había forma de atacar por tierra había forma de atacar hacia el mar o sea usted se coge un tour verdad un recorrido por el morro por ejemplo y le explican todo eso si lo coge con un guía obviamente o si lo busca en internet antes de ir Puerto Rico va a contraatacar y los va a mantener a raya los va a mantener a raya y eso es bien importante porque una de las cosas que se piensa es que en todo momento ellos atacaban ellos atacaban ellos atacaban nosotros recibíamos pero no respondíamos y eso es un error Puerto Rico respondía de hecho esta gente le dieron un montón básicamente esta gente lo llenaron de cantazos la fuerza militar de Puerto Rico pudo responder y pudo responder muy bien es importante saber que incluso ante esa respuesta donde todavía no había quizás no habían cometido el sitiado no el sitio como tal no habían logrado entrar y adueñarse o por lo menos bajarse y estar unos días unas semanas en la isla como pasó con Enrico que si Lugro está en San Juan y que mola la ciudad pues esta gente va a ofrecer le va a enviar a San Juan a las autoridades españolas en San Juan una carta como diciéndoles mira si se rinden vamos a hacer esto vamos a tratar mejor no va a haber tanto problema y los puertorriqueños dijeron pero que está empezando esta gente que nos vamos a rendir 12 días 12 días estuvieron básicamente en una guerra que a veces se estancaba en un ataque perdón que a veces se estancaba a veces habían batallas fuertes pero hubo días en que estuvieron como en pausa y después de 12 días la noche del 29 de abril obviamente los españoles logran atacar las posiciones británicas que ya se hayan instalado en la isla y van a poder entonces enviar un mensaje más contundente diría yo de que aquí no hay miedo de que aquí no hay temor y que pueden dar podemos dar la batalla y vamos a dar la batalla y eso es importante porque eso pasó en el 29 de abril el 2 de mayo el 2 de mayo ya las fuerzas de Abercrombie se estaban yendo o sea en un ataque que duró ¿cuánto? medio mes 15 días podríamos decir las fuerzas españolas logran retener y repeler debo decir un ataque extranjero una vez más esta vez por tercera vez debo decir a Inglaterra con el general Abercrombie y esto significó mucho para las fuerzas españolas porque lograron demostrar que todavía podían resistir durante el 1800 a Puerto Rico no va a llegar un ataque de tal magnitud el 1800 en adelante ya los cambios en el gobierno y los cambios en la política y en la sociedad europea van a hacer que ese tipo de ataque fuerte no se dé en Puerto Rico el siglo del 1800 en adelante lo que vamos a vivir son reformas y al final del siglo casi al final del siglo vamos a vivir el grito de Helares primero y después la guerra hispanoamericana pero así como el ataque de Abercrombie así como ataques grandes extranjeros el de Abercrombie tengo que decir que fue el último y fue un ataque que se logró resistir de hecho hay mucha documentación hay mucha información en el mismo morro en Puerto Rico en el mismo castillo San Jerónimo en Puerto Rico aprovechando que este año se cumplen los 500 años de la fundación de San Juan se han abierto un montón de expediciones un montón de de fuentes están disponibles de forma virtual por la pandemia o de forma presencial si usted hace una cita así que aproveche y disfrute de eso en mi canal de YouTube y voy a aprovechar para poner la imagen aquí en mi canal de YouTube puedes ver más videos sobre la historia de Puerto Rico el último video de la historia de Puerto Rico es el que dice Puerto Rico siglo XVII ese video que está por aquí Puerto Rico siglo XVII ha gustado mucho ha recibido muchos comentarios no se ha acabado básicamente el video el video terminó con lo que pasó inmediatamente después que vino el ataque de Enrico el ataque holandés pero todavía nos falta hablar un poco más del siglo XVII para entonces entrar en el siglo XVIII que es del 1701 en adelante y que va a terminar con el capítulo que acabamos de hablar de Abel Cromby este ataque ojalá le puedan sacar más provecho a los estudiantes los maestros que me ven yo hago esto como un esfuerzo para ayudar a sus estudiantes en la pandemia en esta cuestión de la educación virtual busquen información esos estudiantes que busquen información hay mucha hay mucha imagen hay mucha fuente hay muchas cartas hay muchas fotos o por lo menos ilustraciones de cómo se fue dando eso y es muy pero muy interesante ese ataque ahí les dejo mi canal de YouTube si se quieren suscribir cuando se suscriban le prenden la campanita eso es bien importante para que el algoritmo funcione pronto voy a subir un video nuevo con lo que pasó a principios del siglo XVIII 1701 en adelante en Puerto Rico que es muy interesante y también por ahí está la lista de filosofía 101 que hoy subió un video de John Locke la lista de filosofía 101 lo que busca es que el estudiante se adentre a los temas de filosofía sin temor que entienda que la filosofía no es difícil se puede hablar de ella de forma amena y al lado ahí tienen la reseña de la reina descalza que es la novela de Ildefonso Falcone de la que le hablaba en estos días que también ha sido un video que ha gustado mucho recuerden que estoy en el Instagram como profesor underscore león por allá mantengo la conversación más amena y más cotidiana o más diaria debo decir con los estudiantes espero que les haya gustado este video nos vemos en la próxima chao ¿sabes? Gracias.